Muy buenas a todos, les habla Tedeo Navideño y hemos vuelto al mod más increíble de Crash Bandicoot, el de Ayrumo y Averso Y ya estamos en la parte final, el capítulo final, venimos de sufrir horriblemente en el último capítulo, wow Todo para conseguir una gema plateada más porque la gema verde no me la dieron, también debuje eso Quizás algo similar pasó con la gema roja, no lo sé, pero bueno, toca el jefe muchachos, toca el fin, el jefe de esta demo A ver cómo la han cambiado, a ver quién será, obviamente seguramente será uno conocido, pero con varios cambios interesantes A ver qué nos ofrece, ahí está, subimos así en el mapa de Crash 3, qué curioso Porque esta animación es de Crash 2, a ver, a ver, a ver, es un Reaper Roo Reaper Roo de Crash 2, pero el Reaper Roo de Crash 2 es súper fácil Bueno, el de Crash 1 también, pero a ver, ¿qué hace ahora? Tiene más vida, ¿no es buena señal? ¿Qué? ¿Qué? Me mató al tocarlo Eso no pasa, eso no pasa en la versión original Bueno, bueno, no es que tocarlo Ay, no, por favor, el perro Ya me mató dos veces, ¿ah? Ok, las TNTs revientan 10 veces más rápido de lo que revientan en la versión original ¿What the fuck? Pero saltea altísimo Hice el Luched Han Jam incluso Bueno, 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 bueno Otro level, ¿ah? Otro level, bueno Entonces, ¿qué carajos hago? Creo que tengo que encontrar un lugar a salvo de sus trampas Creo que es este lugar Sí Dios mío, bueno, bueno Bueno, bueno, Reaper Roo Tengo que encontrar un safe spot, sí o sí Este no es el lugar seguro Este Ok Muerte a Reaper Roo Le quitamos una vida Ay, no, Reaper Roo, por favor, tranquilo No Verdad que si me toca, muero Ok, ok No, no me jodas, juguete de Game Over En el último nivel, ¿eh? Bien Ahora su patrón siempre se repite, así que Una vez descubra el lugar seguro de De una fase Ya será fácil Bien Aquí, aquí, aquí no me acuerdo cuál era Ah, es que no, nunca la supe ¿Qué? Bueno, tú No pinta bien, ¿eh? No pinta nada bien lo que está pasando ahora, muchachos Esta fase que Alta música, por cierto Esta parte que no sé cómo pasarla todavía A ver, a ver, a ver, Reaper Roo Aquí Pero ¿por qué no llegó más rápido de la izquierda? ¿Por qué no llegó más rápido de la izquierda? No me lo creo Si estaba bien hecho Pido el bar Ya, ya, acá, 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 acá ¡Bumba! Por fin ¿Qué le pasa? Esto fue diferente Ok, ahora salen las nitros No las puedo tocar ¿Dónde va a ser? Dios Me atrapó Otra vez en la fase de nitro Hace un círculo completo Pero en la parte final Creo que es por aquí No puedo que pueda ver Ok Perfecto, ya Lo matamos Lo matamos Pero ahora se viene su siguiente fase No Persigue ¡Eh! ¡Cámbite nitro y TNT! ¡Aquí! ¡No! Ahora hay nitros y TNTs No me lo puedo creer Yo creo que tienes que repetir todo otra vez Ya, ya, ya Por favor, dime que vives Bien, ya Hemos vuelto Bueno, hay que matarlo primero El problema es esta parte ¿Qué hago aquí? Está diferente, ¿no? Así no era antes ¡Wow! A ver, las TNTs se rompen primero Y luego las nitros Eso es un dato muy importante, ¿eh? TNT, nitro, TNT, nitro, nitro, TNT Aquí ¡Perfecto! Godísimo 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 ¿Pero y ahora qué? ¿Otra vez? ¡Eh! ¡What the fuck! Han hecho la fase de Ripper Roo Extremadamente jodida Pero lo peor de todo es que tienes que repetir esto a cada rata Se hace larguísimo Se hace larguísimo Ya TNT, nitro, TNT, nitro, TNT Ponme nitro Ya, aquí estoy a salvo Revienta todo Y Pumba Así Así se hace esta parte Y ahora voy a poner nitros y TNT Que explotan automáticamente Ya, pues ya tengo que ir en la parte donde ya explotó la TNT Así estaré a salvo y no volverá acá, ¿verdad? Excelente Excelente Solo falta una vida Ahora, ¿qué vas a hacer? ¡Eh! Ok, esta parte también es más fácil que la anterior ¿Y ahora? No No ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ahí está! La última parte le hice la primera Hace el bailecito Hace el bailecito Hace el bailecito Ahí lo tenemos El jefazo Ripper Roo Con esteroides Ha sido destruido Y terminamos por fin El mod de Airmu Y a Bersatrix Y ahora Ahora se acabó, muchachos Dejaré la cinemática Aunque sea muy Beta Este es el mismo que Que Lee Crash 2 Cuando han derrotado a Ripper Roo Bueno, chicos Eso sería todo por este mod Que les ha parecido O sea, ya no hay más Están buggeándose ahorita Ya no hay más O sea, eso es todo Por ahora es una demo Se están haciendo un juego Completo Básicamente A base de así Niveles Alterados Locamente Y jefes también Alterados locamente Hay algunos niveles sueltos Por ahí Que ya les he traído al canal Pueden ver ahí En la lista de reproducción Antigua de De The You Want Niveles de Crash Mods Y van a ver Varios niveles Que he jugado Que también son de Airmu Y de Aversatrix Que también son una locura Que seguramente También estarán En el mod completo este Y bueno A esperar con muchas ansias Aquel Aquel Este Juego fan Que se van a mandar Ellos dos No sé cuándo lo van a hacer Pero Va a ser una locura Va a ser una locura Y aparte sé que También van a haber reliquias Van a haber reliquias De platino En este juego Snow Snow no O este de acá Con reliquia de platino No sé si lo voy a hacer Muchachos Bueno Eso sería todo Dejad un buen like Por tremendo sufrimiento En toda esta serie Espero que les haya gustado A mí me ha encantado Y nada más Chau chau Adiós